Sálvame, sálvame Háblame con sueños, quiero llegar a ese diseño Que tú preparaste porque eres el dueño De mi camino desde que soy muy pequeño Trato y trato, busco siempre Tu presencia que no se aleje de mi ser Tu palabra que mi fe siempre hace crecer Tú que tienes oídos y escuchas Tú que hablas, háblame Hazme saber que estás conmigo Para yo no rendirme Cuando te adoro siento un gozo Ya no quiero callarme Sálvame, ven y sálvame Que estoy a tus pies adorándote Tus misericordias siempre son nuevas, señor Creador de la luna y el sol El que nos libra del acusador Tus misericordias siempre son nuevas, señor Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Háblame con sueños, quiero llegar a ese diseño Que tú preparaste porque eres el dueño De mi camino desde que soy muy pequeño Trato y trato, busco siempre Tu presencia que no se aleje de mi ser Tu palabra que mi fe siempre hace crecer Tú que tienes oídos y escuchas Tú que hablas, háblame Hazme saber que estás conmigo Para yo no rendirme Cuando te adoro siento un gozo Ya no quiero callarme Sálvame, ven y sálvame Que estoy a tus pies adorándote Tus misericordias siempre son nuevas, señor Creador de la luna y el sol El que nos libra del acusador Tus misericordias siempre son nuevas, señor Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Analypsis Para yo no rendirme